Corrió la noticia como la pólvora de que el presidente Luis Abinader en su viaje a Argentina a participar en la CELAC tuvo que de manera abrupta abandonar el avión porque se presentó un inconveniente que ha trascendido de manera oficial que se trató de un asunto a nivel eléctrico es decir que un problema eléctrico en el avión en cuestión forzó a que el presidente tuviese que aterrizar de manera imprevista en el aeropuerto de Punta Cana allí cambió de avión y siguió su trayecto hacia Argentina su destino final yo no voy a entrar aquí con los colegas que se alarmaron con este tema en su momento la noticia fue tendencia y se especuló mucho sobre incluso se habló hasta de sabotaje unos cuantos vincularon el tema con los generales y el asunto aquel recuerdo que en una ocasión se dio un tema con el aeropuerto un incendio en medio de un enfrentamiento que se dio también con generales pero nada de eso el asunto aquí en efecto es que se trató de un problema en el avión y hay cosas que tenemos que sacar reveló el piloto que esta es la quinta vez que en tres meses este avión tiene que hacer este tipo de maniobras él dice que pudiera ser o tipificarse como normal y casual eso pero lo cierto no es sólo que hay que investigar al avión yo voy más lejos tenemos que precisar cómo es posible que aquellos que tienen que ver directamente no tanto con el mantenimiento sino con darle seguimiento al estado de los aviones en función a ese mantenimiento y los reportes de averías ese personal que desconozco ignoro cómo se llama en la jerga en el ámbito de la aviación ahí cae directamente la responsabilidad porque se trata de un presidente literalmente hablando se puede interpretar que al presidente lo alojaron en un avión cualquiera pero todo aquel que no está en el mismo ámbito de poder y jerarquía que el presidente dominicano tiene toda la razón del mundo a decir si ven acá pero si eso fue al presidente que le hicieron eso si esa aerolínea en cuestión montó al presidente en un avión que ha dado problemas en los últimos tres meses en cinco ocasiones que no será lo que me espera a mí eso por ese lado pero por el otro también tenemos que cuestionarnos desde el punto de vista de la ignorancia cuál es la conexión de la junta de aviación civil y del idac con esto en efecto tienen algún tipo de interacción en tiempo real que les permita saber cuál es el estado de las aeronaves porque de ser así entonces ellos también tienen responsabilidad fíjense que no estoy hablando alegremente no estoy acusándolos directamente estoy diciendo hay que precisar si el idac o la junta de aviación civil tiene algún tipo de conexión en tiempo real con este tipo de cosas estas aerolíneas le comunican a los aeropuertos y estos estos a su vez se le comunican al idac o a la junta de aviación civil pero ese reporte de vuelo llega con con una especie de digamos de reporte del estado en cuestión del avión hay que ver si eso es así porque si es tal cual estoy digamos describiendo ahora pues entonces ya la responsabilidad cae no sólo en la aerolínea en términos privados sino que también recae en el estado porque el mandatario iba a bordo de un avión que ya había dado problemas en otras cinco ocasiones en los últimos tres meses y eso es algo delicado no sólo por él sino porque también tenemos que decirnos bueno y eso fue con el presidente que no será con las personas normales cotidianas que usan esa aerolínea un avión que iba para argentina pero que tuvo que aterrizar en punta cana algo que no es paja de coco porque cuando un avión va a aterrizar de emergencia quiero que sepan que tiene que quedarse dando vueltas en el espacio aéreo hasta que se acondicione todo para que pueda aterrizar porque de lo contrario corre el soberano riesgo de si aterriza si aterriza atento a él el avión como tal puede encontrarse o con un avión que está estacionado o con un avión que está en proceso de despegar y que está recorriendo las pistas esos aviones tienen que quedarse dando vueltas o fabricando un vuelo en el espacio en cuestión para cuando se diga ya puede aterrizar tiene la y por qué digo esto porque entonces si bien es cierto que el asunto no era como se dice algo digamos drástico algo serio pero el presidente si se llevó un susto se llevó el susto de saber que tenía que quedarse en el aire literalmente hablando hasta que se pudiese acondicionar la pista para que él aterrice pero ese susto con toda seguridad señores el presidente se lo llevó sin necesidad ahora los youtubers no tenían por qué ser tan o mis colegas tan alarmistas con este tema era simplemente preferible esperar porque al final del día la verdad iba a salir o quizás no cuál fue el problema pero sí que no era en efecto un asunto de tanta gravedad farmacia medicar gbc la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y ahora con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos nadie te hace millonario más fácil que lo te don sólo pegando los cuatro números del agarra cuatro inviertes 20 pesos y si pegas cuatro números ya tienes en tus manos 25 millones es el agarra cuatro de lo te don go arbit es una plataforma que se hizo groseramente popular en república dominicana en honor a la verdad hay que decir que mucha gente ganó un buen dinero pero dinero grosero con go arbit hace ya unos cuantos meses que dicha plataforma dejó de pagar pero ahora la misma ha resurgido con un nuevo proyecto que se llama go arbit 3.0 en donde se insta a la comunidad de go arbit que ya tiene meses que no recibe dinero a que se enganchen en esta nueva plataforma el alegato de go arbit para justificar no pagar era que habían tenido un éxito tan descomunal como inesperado y que su plataforma tecnológica no estaba preparada para procesar cientos de miles digamos de transacciones cada semana lo cual pudiera ser creíble a simple vista yo ignoro si en efecto porque no tengo esa formación si en efecto eso que ellos dicen puede ser real ahora lo que yo sí sé es que dejaron de pagar hace muchos meses o varios meses que no están pagando y ahora surgen con una plataforma que promete pagar porque supuestamente según dicen ellos ya resolvieron ese problema cuál es el chipeo en buen dominicano qué es lo que yo veo como que no me cuadra ok pero si ya tú vas a poder pagarle a la gente porque tú no simplemente agarras el dinero que tiene ya la gente en la plataforma que no puede procesar los pagos y los trasladas a esa plataforma go arbit 3.0 que tú estás vendiendo ahora y simplemente retomas los pagos porque hay que pedirle porque hay que exigirle a la gente que invierta dinero y que comience desde cero y de ser así que garantía tengo yo de que en 3 4 5 6 meses no me vas a volver a saltar con la misma cantaleta de que esta nueva plataforma se ha vuelto a saturar y que ya no puede seguir procesando pagos es inevitable pensar que estamos ante un truco ante una cortina de humo o ante lo que se conoce como una edición fake para poder no sólo seguir vigente sino también para evadir posibles responsabilidades legales y lo tercero para seguir captando dinero no sólo de los que ya quedaron enganchados en la plataforma 2.0 sino de nuevos clientes todo esto puede parecer conjetura el problema aquí es que ya existe un precedente la plataforma dejó de pagar dejó de pagar hace meses y esto de la go arbit 3.0 que incluso tiene su propia página web pudiera ser algo simplemente novedoso cuando usted se dice wow esta gente están tratando de no sólo quizás evadir demandas todo eso no sino que pretende seguir adelante como si nada hubiese ocurrido seducen a los que ya están y los estimulan o tratan de estimularlos a que renuncien al dinero que ya está atrapado en la otra plataforma eso de go arbit 3.0 sería más creíble si cuando la gente abre su cuenta allí con la referencia de la cuenta anterior en la plataforma 2.0 cuando entra ve su dinero ahí y en efecto pudiese comenzar a sacarlo porque si el problema era de estructura si el problema era técnico se supone que el dinero estaba ahí y que cuando resuelvan ese problema el dinero seguirá estando allí ahora bien no ayuda mucho que cuando hay personas que quieren alertar sobre el riesgo de invertir dinero en este tipo de plataformas hagan la comparación con los bancos y digan si un banco le paga usted por por un millón de pesos unos 60 mil pesos deducibles de un 10 por ciento de impuestos al año es porque en efecto tomó eso como parámetro y me digo bueno pero si esta gente me está pagando a mí 200 mil pesos no esa no es la comparación ideal porque también en esa ganancia que le da el banco a la gente hay mucha arbitrariedad y esa arbitrariedad solo sirve para que la gente que tiene grandes fortunas pueda recibir un dinero considerable de manera ociosa por el capital que dejan en el banco en modalidad de ahorro eso tiene más que ver con poder que con economía o sea el hecho de que a la clase baja clase media se le garantice una tasa de interés tan ínfima por sus ahorros no tiene que ver con economía no tiene que ver con riesgo ahí hay un asunto político que en otro capítulo yo pudiera explicar explicar no pero go barbie hay que ver con toda la seguridad habrá gente que volverá a confiar en go barbie vamos a ver si en seis meses esta plataforma no nos salta con la misma cantaleta ojalá vamos a ver no vamos a ser optimistas porque a mí no me interesa que absolutamente nadie pierda su dinero pero hay un precedente dejaron de pagar usted con su dinero tiene básicamente la última palabra es esto acaso una nueva modalidad de estafa de go barbie o simplemente es el bajadero no para seguir con su modelo de negocio miren tengo que opinar sobre piqué porque hay una faceta de este tema que trasciende ya lo meramente parandulero y es el hecho de que algunas marcas han comenzado a liquidar a ponerle un stop a su acuerdo de patrocinio con piqué entiéndase la marca por ejemplo que se yo adidas por poner un caso no sé si en efecto le patrocinan corta con él por su lío con chagira yo me digo ven acá pero ese es un tema personal evidentemente las marcas lo hacen porque a chagira se le pinta como la víctima pero número uno es personal número dos cómo tú puedes asumir alegremente sin tener conocimiento del tema más que la versión de chagira que ella en efecto es la víctima en un juicio para determinar que tú eres responsable y que eres culpable se escuchan no sólo todas las partes posibles sino que cada parte tiene que traer sus pruebas durante décadas la cultura occidental ha acudido a ese método para establecer quién es culpable y quién es inocente y no es verdad ahora que una marca guiada por el mercadeo timorato y superficial va a determinar ahora que piqué es el victimario y chagira la víctima a todas luces eso es injusto y no deberíamos leer eso alegremente sin indignarnos al mismo tiempo repito eso es un asunto personal de ellos dos usted en segundo lugar no sabe exactamente qué ocurrió ahí yo no quiero justificar a piqué si hay una infidelidad de por medio como se dice pero yo tengo que preguntarme bueno pero y chagira cómo fue con él porque chagira dio a conocer su versión y acaso en su versión chagira se iba a ver como la victimaria evidentemente no eso no es humano ella en caso de que quisiera venderse como la responsable hubiese hablado directamente con piqué pero como lo conveniente era venderse como víctima pues ahí ella comparte su drama con el resto del mundo y de paso perjudica económicamente a este individuo ayer al piqué porque ahora las marcas viendo en chagira a la víctima a la víctima a la digamos vilipendiada hay que hacer empatía con ella y la mejor forma de hacer empatía con ella es quitándole un contrato a piqué y eso es injusto en todo caso si a eso vamos al menos la versión de él debió conocerse yo no diría que aunque sea más pan del circo que de momento él también haga su freestyle contándonos la verdad sino básicamente algo a lo que él tiene derecho que es su versión no es verdad que una marca tiene derecho a... bueno el derecho lo tiene porque es su dinero ahora lo que básicamente lo que planteo es que eso es injusto porque eso fue un asunto de su vida privada y ya nadie debería meterse en eso a men de que chagira decidió hacerlo público pero ya que ya lo hizo público amerita que en ánimos de ser justos entonces él también nos cuente su versión donde él quiera con Bizarrap o en un programa de su preferencia en una plataforma en fin pero cuando leí eso dije no pero que esto no es posible y de paso hasta me indigné y de momento hice causa común con él ¡Suscríbete al canal!